Hoy es un día que dice el día del animal, pero no hay nada para celebrar porque mientras haya un animal en una jaula, un animal abandonado, un animal mal en estado de abandono, sufriendo en un hogar o en la calle, es imposible celebrar el día del animal, por eso estamos pidiendo acá la reforma de la ley que se está debatiendo por primera vez en el congreso, por primera vez en 65 años. Nosotros estamos juntando firmas, los tres ítems que pedimos que se modifiquen para empezar son en primer lugar prisión efectiva a quienes maltraten gravemente a un animal, en segundo lugar que pueda haber multas por abandono y sanciones a quienes son tutores de un perro y no le dan la atención veterinaria correcta. Ya se descubrió que una persona que maltrata a un animal, el día de mañana lo va a hacer con cualquier persona, entonces seas mascotero o no, te debe interesar esta modificación porque es para una sociedad mejor. Nosotros para concientizar trabajamos en el día a día, castrando animales, levantando todos los rescates que se puedan en la calle, haciéndonos cargo de atención veterinaria, dando adopción responsable, pero básicamente para la modificación de la ley necesitamos que nos ayuden con firmas. Jujuy ya juntó 20.000, necesitamos muchas más para que el congreso nos escuche y este mismo año se vote. La ley está presentada hace dos años y solo falta que pase a la cámara para ser votada. Y también en la esquina de la ley a San Francisco, en la esfera de adopción, tenemos las planillas que cualquiera se puede acercar y puede firmar y tu firma va directo al debate en el Congreso de la Nación. Adopta a un perro mestizo, te darán amor incondicional, amor puro del más puro, te va a mover la colita cuando llegas al trabajo, todo. Tienen más gratitud, aprenden más rápido porque se tuvieron que adaptar a la calle, tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte que un perro de raza y anímate, anímate a llenar tu vida de amor con un animalito en tu casa. Te esperamos, adopten. Adios. 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 Gracias por ver el video.